Quizás, como no soy idónea en el tema, y mi respuesta no la puedo llenar, necesito una aclaratoria y dije, en principio se debiera aclarar a qué tipo de programas son referencia, ya que el vocablo por grama es amplio y se presta a diferentes interpretaciones. A modo ilustrativo informo que de consultar por un programa de apoyo al comerciante, se debiera evacuar por medio del departamento ejecutivo. Y de tratarse de un programa, en un caso de programa informático, se debiera consultar a la dirección del gobierno abierto. Sin más, les saludo atentamente. Gracias por los cuidados, por estar acá. ¿Alguna duda? Quiero agradecerte esta presentación espontánea y los datos que van a estar a disposición de todo el cuerpo, porque solamente nosotros son datos útiles. Quiero agradecerte tu buena predisposición y esta cuestión espontánea. Y aclararte, por supuesto, que esto no tiene absolutamente nada que ver con la mala extensión ni con ninguna propaganda pública, sino con que tener herramientas para tener un diagnóstico para ayudar, en este caso, que vamos a trabajar con la suerte. Y tenemos claro que el municipio de Pinamar necesita ampliar la certificación con algunas cuestiones reales que se están dando de luz y costumbre en nuestra comunidad, de gente de trabajo, que produce productos de manera artesanal, en zona artesanal, que hay un RIS que no tiene habilización. Y estamos trabajando eso. Para trabajar eso necesitamos tener datos, porque no es solamente un negocio, es el 30% de los negocios que no están habilitados en toda nuestra comunidad. Y por eso pedimos eso. Quiero que tengas claro esto y muy agradecido esta presentación. Bueno, Gregorio Estanga agradece un informe que es totalmente extemporáneo. ¿De qué puede llegar a servir un informe de la doctora Cassetti que analiza el comportamiento comercial de los comercios de Pinamar de enero de 2017 a abril de 2018, graficando casi con humor, que solamente en ese periodo cerraron dos comercios, como ella lo manifestaba, porque la situación no les era favorable? Habría que ver si es igual en análisis que realizan desde habilitaciones, para comparar, como ha presentado recién el Consejo Deliberante, el análisis de los comercios, la actividad de habilitaciones de enero de 2017 a abril de 2018, y a partir de allí al día de hoy, como para tener y analizar la realidad, no el pasado. Claramente, la movida cambiaria, el tema de la inflación y las tarifas, han hecho mella muy fuerte en los comercios y hogares, justamente a partir de abril de 2018, y no tanto para atrás. Estamos allí, en el Consejo Deliberante, con temas importantes. Debieran requerir los concejales, Gregorio Estanga y demás, que agradecen a Cassetti, un informe renovado y contemporáneo de la situación comercial de Pinamar, ¿no? Y no lo que ocurrió hace ya más de un año atrás. Power. Móvil. Power. Power. En vivo. Nuestro móvil. Viaje seguro con Sancor Seguros. Power. 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 Se siente. Power. Power.